Los pueblos mágicos son poblaciones que están consideradas como zonas representativas de la cultura mexicana. Son localidades que tienen atributos simbólicos, leyendas y emblemas que le dan ese toque mágico que los hace de gran atracción turística. Visitarlos es una gran oportunidad para descubrir las bellezas de nuestro país. México es un país lleno de riquezas artísticas, culturales e históricas y dentro de ellas un número importante de poblados se levantan como auténticas joyas de nuestra tradición. Pueblos Mágicos es un programa turístico desarrollado en 2001 por la Secretaría de Turismo de México con la finalidad de reconocer a poblados que protegen y guardan su riqueza cultural. Son lugares que muestran la intensidad nacional en cada uno de sus rincones a través de sus paisajes, arquitectura original y gastronomía, manteniendo siempre vigentes sus tradiciones que a través del tiempo y ante la modernidad han conservado su valor y herencia histórica cultural. La Huasca de Ocampo en Hidalgo y Real de Catorce en San Luis Potosí fueron las primeras poblaciones en recibir esta distinción en 2001 y actualmente son 121 Pueblos Mágicos en todo el territorio nacional. Para ser considerado Pueblos Mágicos es indispensable que cumpla con ciertas características, entre las que se encuentran tener una población de 20 mil habitantes como mínimo, no ubicarse a más de 200 kilómetros o el equivalente a dos horas de distancia vía terrestre de un destino turístico principal como son playas, capitales y ciudades, tener un comité responsable que gestione los recursos destinados a este programa, contar con un plan de desarrollo turístico local, garantizar servicios de salud y seguridad pública para los turistas y mostrar su atractivo simbólico y cultural. Una vez que se consigue la distinción, la localidad debe obtener la renovación cada año, por lo que es indispensable cumplir con los criterios de valoración y certificación para seguir siendo considerado Pueblo Mágico. Hay lugares que tienen una población fuera de los rangos establecidos, sin embargo, cumplen con los demás requisitos como riqueza cultural y natural, manifestaciones históricas y arquitectónicas, por lo que pueden solicitar la consideración que deberá ser valorada por el Comité de Evaluación y Selección para que lo dictamine. El entorno de cada uno varía dependiendo del pasado indígena, el legado colonial y la preservación de tradiciones, así como acontecimientos históricos. Todos los pueblos mágicos ofrecen cosas increíbles, desde paisajes impresionantes, zonas arqueológicas, bella arquitectura, artesanías y una rica gastronomía. No pierdan la oportunidad de conocer algunos de estos lugares maravillosos que tenemos en nuestro país. Gracias. Gracias.